La historia de la juventud 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 Los quiero. Gracias, Viña del Mar. Gracias, Ganal 13. Muchísimas gracias. El teléfono de Carlos García lo tengo yo, por si acaso alguien quiere algún contacto con el hombre. Tenemos que continuar. Tenemos una noche enorme, grande y plagada de tremendas figuras. El aplauso una vez más para este gran artista que comenzamos a descubrir en Viña 2006. Recuerden que dentro de algunos minutos vienen también importantes figuras, pero hay mucho más. Muchísimas más, porque llegó el momento. Hace frío, pero la calidez de ustedes hoy día está impagable. Muchas gracias.